Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un apteno Las moléculas son las unidades fundamentales de la materia compuestas por átomos unidos mediante enlaces químicos Significado de apteno Un apteno es una molécula pequeña que por si sola no puede desencadenar una respuesta inmunitaria pero que puede unirse a proteínas más grandes como anticuerpos o proteínas de la superficie celular para formar un complejo apteno proteína que si puede ser reconocido por el sistema inmunitario y desencadenar una respuesta inmunitaria específica Los aptenos son comunes en la vida diaria y pueden encontrarse en sustancias como alérgenos, los venenos y los medicamentos En la inmunología los aptenos son importantes porque pueden desencadenar reacciones alérgicas y de imperceptibilidad en los organismos que los reconoce ¿Qué es un antígeno apteno? Un antígeno apteno es un complejo formado por un apteno unido a una proteína más grande como una proteína de la superficie celular o un anticuerpo El apteno por si solo no puede desencadenar una respuesta inmunitaria pero cuando se une a la proteína puede ser reconocido por el sistema inmunitario y desencadenar una respuesta inmunitaria específica ¿Cuál es la función del apteno? La función del apteno es unirse a una proteína más grande para formar un complejo apteno proteína que puede ser reconocido por el sistema inmunitario y desencadenar una respuesta inmunitaria específica Aunque el apteno por si solo no puede activar directamente el sistema inmunitario cuando se une a una proteína puede comportarse como un antígeno y desencadenar una respuesta inmunitaria específica en el organismo que lo reconoce Por lo tanto, la función principal del apteno es actuar como un ligando uniéndose a una proteína específica para activar una respuesta inmunitaria que puede ser beneficiosa o perjudicial para el organismo dependiendo del contexto en el que se produce Además, los aptenos son utilizados en investigación y en la producción de anticuerpos específicos para su uso en diagnóstico y tratamiento médico ¿Cuáles son las características del apteno? Las características del apteno incluyen Tamaño Los aptenos son moléculas pequeñas y de bajo peso molecular, generalmente menos de 1000 Daltons Química Los aptenos suelen ser moléculas orgánicas y tienen una estructura química que les permite unirse a proteínas específicas como anticuerpos o proteínas de la superficie celular Incapacidad para desencadenar una respuesta inmunitaria Por si solos, los aptenos no pueden activar el sistema inmunitario Solo cuando se unen a una proteína más grande pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario y desencadenar una respuesta inmunitaria específica ¿Cuál es la importancia del apteno? El apteno es importante por su capacidad de unirse a proteínas más grandes y formar un complejo apteno-proteína que puede ser reconocido por el sistema inmunitario y desencadenar una respuesta inmunitaria específica Esta respuesta inmunitaria puede ser beneficiosa o perjudicial para el organismo dependiendo de las circunstancias La capacidad del apteno de unirse a proteínas específicas lo hace útil en la investigación científica y en la producción de anticuerpos específicos para el diagnóstico y tratamiento médico Los aptenos también son estudiados en la investigación sobre alergias y enfermedades autoinmunitarias y se están desarrollando técnicas para evitar o reducir las respuestas indeseadas del sistema inmunitario a los aptenos Además, los aptenos tienen una variedad de aplicaciones en la línea de producción industrial incluyendo la producción de tintes, pigmentos y fragancias ya que su capacidad de unirse a proteínas también los hace útiles en la fijación de colorantes a las fibras textiles y en la creación de fragancias que se adhieran a la piel Por otro lado, el grupo Insut, una empresa argentina líder en el mercado de productos químicos, farmacéuticos y biotecnológicos ha desarrollado una tecnología innovadora para la detección de aptenos en la odontología La técnica utiliza anticuerpos específicos para detectar la presencia de aptenos en los productos odontológicos como los adhesivos dentales y los materiales de relleno Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós